Hola chicos, estamos aquí de vuelta un día más en el canal con Dragon Quest, bienvenidos, bienvenidas, vamos a continuar con una parte más de los extras del juego, ya sabéis, estamos a punto de acabar la serie donde hoy, bueno, vamos a intentar matar al siguiente dragón, chicos, como parte de las pruebas dragobianas, ya sabéis, este es el tercero que vamos a intentar matar hoy, que es el dragón plateado, si no me equivoco, y bueno, a ver que tal, ¿no?, a ver que tal se nos da, chicos. He subido un nivel, como veis, no sé si lo comenté en el capítulo anterior, pero este dragón y los siguientes ya, pues, hacían falta subir más nivel, va a ir referente al que teníamos en el capítulo anterior, que era el 48, si no me equivoco, ninguno llegó al 50, y ahora como veis están al 55 de media, ¿vale?, 55-58, 55 Jessica, 59 Jango, casi 60, Riku 57 y Angelo 57, ¿vale?, me ha costado bastantes intentos, la verdad, bastantes intentos, bueno, en el sentido de que, bueno, varias horas, ¿no?, por decirlo así, matando reyes limos metálicos, chicos, en el panteón de los dragones, ¿vale?, intenté, bueno, entrenar en otro sitio, pero se me dio bastante más lento, la verdad, en el panteón de los dragones, pues, no sé si es que tuve suerte, como siempre, pero aparecían más constantemente los limos metálicos, ¿no?, los reyes limos, con lo cual, aproveché la ocasión, la gran ocasión, para subir este nivel, chicos, ¿vale?, y bueno, comentar otra cosilla, igual os dais cuenta, pero en el tema de la calidad, a partir de ahora, chicos, va a ser un poco inferior, ¿vale?, no sé si sabéis, que, bueno, en varias ocasiones tengo bloqueo repentino del juego, con lo cual, bueno, eso me hizo pensar, ¿no?, porque ya prácticamente en estos combates no quiero que el juego se cuelgue, ni mucho menos, ¿vale?, con lo cual, bueno, decidí cambiar de versión, jugarlo en versión original, es decir, en PlayStation 2, a ver, vamos a volver otra vez al santuario, ¿vale?, en PlayStation 2, y bueno, así ha sido, ¿vale?, porque ya los bloqueos es que eran muy constantes, de hecho, para subir nivel, pues, sí, me tuve que ver obligado, porque es que no podía jugar ni más de 20 minutos sin que el juego se bloqueara, con lo cual, imaginaos el caos que me montaba, ¿no?, hubo una vez, de hecho, que, bueno, me tiré cerca de media hora, subiendo 2-3 niveles, y el juego se bloqueó, así, sin más. Ya, bueno, pues, era, era constantemente los bloqueos, ¿vale?, así que decidí cambiar de versión y jugarlo así, chicos, para tener más estabilidad en el juego, ¿vale?, debería haberlo hecho antes, sinceramente, pero, en fin, los últimos capítulos van a ser así, chicos, ¿vale?, sacrificaremos un poco de calidad, pero, a cambio, pues, tendremos más estabilidad, ¿vale?, en el juego, así que, bueno, sin más, vamos a volver al estado celestial, chicos, una vez más. Para vencer al amo de los tragovianos y luego ya ver el siguiente dragón que nos toca, ¿vale?, recomiendo que tengáis un nivel más o menos como este, a partir de este dragón, 55-60, si vienes más, mucho mejor, evidentemente, pero, en fin. La cosa puede que incluso se complique, ¿eh?, porque este dragón, uff, vente a saber si no nos da complicaciones, esperemos que no, pero bueno, nunca se sabe. Vale, hasta que no le matemos, vamos a ver, evidentemente, pues, ahora tengo más, como veis, más estadísticas, ¿vale?, más habilidades, esto es, era evidente, he aprendido, por ejemplo, habilidades súper importantes, a ver cómo, por ejemplo, con Riku, he aprendido tormenta luminosa, a ver, Riku, atributos, vale, aquí está. Con lanzas, tenemos esta, tormenta luminosa, al alcanzar 100 puntos de lanzas, estaba en esto, esta habilidad, chicos, creo que no la teníamos, pero es una habilidad bastante importante, muy potente, ¿vale?, así que... Y, bueno, otras más, que ahora mismo no sé cuáles son, pero la más importante que he sacado es esta. A ver. Vale, espada, 72 puntos, lanzas, 100 puntos, valor, 100 puntos, bueno, ese de valor ya estaba ya al máximo, pero espadas y lanzas, no, no estaban a tanta... a tantos puntos. Con Jangus, ahí veis, también he alcanzado en... en su máximo... los máximos puntos en hachas y guadañas, ¿no?, y humanidad, estoy subiéndolo, pero... en fin. Con Jessica, ahí veis, látigos y bastones, al 100, y Angelo, pues, ninguna destreza al 100 tiene todavía, por el momento, bueno, es igual. Con este nivel imagino que ya será más, más fácil, chicos. Estos... estos dragones, ¿vale?, vamos a echarnos... esto por encima, como siempre. No sé si, fijaos, esto es casualidad mía. O, a partir de este nivel, ya los enemigos no atacan tanto, ¿no?, porque... Hubo una vez, fijaros, que quise... antes de grabar este capítulo, pues, ver cómo era el dragón. Que nos tocaba a Maura. Y, bueno, llegué hasta el estrado celestial, al final, sin combate, sin combatir con nadie. No sé si esto es por el nivel, porque estamos en un nivel ya... Más alto de lo habitual, porque ya nivel 55-60 es bastante, en esta parte del juego. Pero, no sé, fijaos que no combatimos con nadie, ¿eh? No sé, es un alivio, pues, bastante... Bastante bueno, la verdad. Un alivio cojonudo. Un alivio cojonudo. Un alivio cojonudo. Sin combates, es que míralo, hostia puta Es que no hay ni un solo combate, tío Así da gusto, madre mía Da gusto, bueno, vale, ya hemos llegado, chicos Perfecto, vale, vamos a Organizar un poco el equipo, como siempre He adquirido, por cierto, nuevos equipos Con el tema de la alquimia El pote de alquimia, ya sabéis He obtenido, por ejemplo, dos Brazaletes meteoros más Teníamos, si no me equivoco, dos Ahora tenemos, teníamos uno, teníamos dos Creo que anteriormente teníamos dos, ahora tenemos tres, vale Aquí veis, Yangos tiene uno Riku tiene otro Y Jessica tiene otro, vale He adquirido este, pues, mezclando un Noricalco Con dos anillos de agilidad Ya sabéis, creo que lo hicimos Para conseguir el segundo, ese es el tercero Y nos va a facilitar ahora muchísimo Las cosas, ¿no? Para estos Estos combates que se nos avecinan, chicos A ver Vamos a equipar la Matadragones Con Riku, por supuesto Y ya está, vale Bueno Fundamental que, por cierto, tengáis dos Panderetas de tensión, ¿vale? Porque esto va a facilitar mucho Evidentemente Estos combates A ver Estamos listos Vamos a ver Sí, perfecto Vale, creo que lo voy a dejar así No me va a tocar nada Vamos allá, chicos A ver Sí, eso es A ti no voy a verte, tío Venga Quiero combatir Vale ¿Por qué no me dejas combatir con el dragón directamente, tío? Si vas a morir igualmente En fin Vale, como siempre A ver Vamos a dar el primer turno A Riku Para que use esto Ahí está Vale Ya sabéis para qué era esto La importancia de invocar A un equipo de monstruos En el primer turno, ¿no? Para que el sello dragobiano Que nos va a hacer ahora Si no me equivoco Ahí veis No quede Bloqueando a Riku Pues varios turnos Porque eso nunca falla Si no me equivoco Sobre Riku, así que Ahora A por él Venga Vamos allá Vamos Vamos, venga Sácame tu siguiente fase, tío Qué dragón A ver Vamos a darle fuerte Venga 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 Va, ya está, 50 puntos Vale Estupendo, vamos Ángelo 1388, tío Venga, a dormirla y ya está Vamos, cuando te levantes Quiero que me enseñes el siguiente dragón A ver Vamos a ver ¿Qué tenemos? Dragón plateado, hostia puta Mal rollo, tío, de dragón Bueno, pues vamos a empezar, chicos Vamos a empezar haciendo labores de apoyo, ¿no? Vamos a usar la pandereta Con Jango, vamos a usar esto El multifortalecimiento, ¿vale? Al igual que con Ángelo para aumentar defensas Esto no lo tenía antes, evidentemente, ¿vale? Ha sido por la subida de nivel Si os preguntáis, ¿de dónde cojones ha salido esta habilidad? Pues ha sido por esto, ¿vale? Como no lo hice grabándolo, pues Lo comento, chicos A ver, con Riku Vamos a usar Usar dragos tocada Vale Con Ángelo Más defensa Perfecto Este tiene más defensa Este dragón Que el anterior Que los otros, vaya Con lo cual va a haber que Debilitar las defensas ¿Dónde está de atacarlo con todo? A ver, a ver, a ver Bueno, se aguanta bien, vale Bueno, bueno Pero no me quites las defensas, tío ¡No, no, no, no! Tensión y defensa afuera, tío Me cago en todo Eres un tipo duro, ¿eh? Vamos a ver cómo Cojones nos los apañamos, tío Porque este usa la ola de energía bastantes veces Y eso nos mete en un problema Vamos a ver Vamos a ver A ver Y a Dien Jessica ya va a caer Uf, normal Tía puta A ver Relájate, bichito, ¿vale? No me ataques tanto Vamos a ver Jessica Vamos a usar Azote doble Yangus ¿Cuál me parte Yelmos? Menos defensa No siempre funciona, ¿vale? Seguramente ahora ni funcionará Pero... En fin, ojalá que se funcione Y le baje defensa A ver con Riku Omnicuración Y Angelo Más defensa A ver Eso es Vale Como nos haga un ataque Desesperado Que es justamente... Es que eso nos aguanta, tío Es que me cago en todo ¡Jessica! Joder Eso es lo que más fastidia Los ataques desesperados Vamos a ver Cambio de estrategia Vamos a ver Venga, tío ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿Me estás contando? Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Porque ya esto se complica, ¿eh? Vale Vale, pues no sé si llamar A un equipo de monstruos, chicos Que eso también viene Muy bien Yo creo que sí Vamos a llamarlo A ver Rápidamente, venga Uf, es que le quito una mierda Es que tiene mucha defensa Si no se la bajamos El equipo de monstruos No es tan eficaz Hostia Eso sí Toma Eso no hay defensa Que lo... Lo reduzca Papullo Vamos ¡Este lópez! Uf Madre mía, tío A la mierda Esqueletoide Joder Es que... ¿Eso qué? ¿Es que hace eso? Ah, nos duerme Nos echa ahí... La siesta Por encima Hostia, tío Vale, a ver Qué miedo, tío Qué miedo me da esto Vamos a ver Jessica Vamos a usar La Resurrección A Yangus Con Riku La Onicuración Con Angelo Atacamos Venga, tío No me matas a nadie 213 213 Es que me veo lo que quita, tío Hostia puta Con el dragón Joder Vale, no me matas a nadie Ahora sí Ahora sí Menos defensa tiene Perfecto Gracias Yangus 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 Es que 200 puntos Son 200 puntos En defensa, eh Hostia puta Es bastante La verdad ¿A quién duermes? A quién duermes A Yangus Bueno Hostia, tío A ver La verdad Issa Esa Teve Esa Unido S Unido Ahí está, venga Vale Yangus ni se entera, tío Está en el quinto sueño y ni se entera Eh, Yangus, te están curando, tío Ahí sigue, en el quinto sueño, joder Hostia, hostia, eso le cura 500 puntos, joder Ala, si antes te ha dormido, ahora más todavía, joder Ahí, venga Flojito, vale, vale No, mierda Sin defensa, espérate No Joder, eso le hubiese quitado más Mierda, tío A ver, con Jessica vamos a Debilitarle, a ver si podemos Porque Yangus está en lo suyo Está durmiendo todavía el pobre Mierda Mierda Mierda, mierda y mierda, tío Stia puta Stia puta Ahora Ahora, Yangus Vale, venga, ahí Con alegría, tío Mira, encima te curan Te despiertan y te curan Joder Puf, eso creo que Si nos afecta Si nos afecta Nos quita Nos quita las magias Para no usar magias Menos mal que no Ha acertado a nadie Vale Ahora está dormida Jessica En lugar de Yangus Joder, tío Está pronto y difícil, eh Dragoncito Hostia, Riku, tío Adiós Vaya bocado Que nos mete, tío Ahí está Vale No me ataques Vamos, Angelo Vamos Otra vez Joder con Yangus, tío Gracias Mierda, a ver Vamos a ver Que eso sea Se complica, eh Ahí está Venga, está Con defensa reducida Completamente Chicos Vamos a llamar Al equipo B Ahora que podemos Venga, equipo B Adelante Toma Muerto Vaya Os habéis lucido, eh Os invoco Y lo matáis Muy bien Bueno Es complicadete este, eh Si no llevamos una estrategia Mínima a seguir Y quizás Si no tenemos suerte Nos puede matar fácil En el sentido de que Bueno, si usa varias veces Ataques desesperados Pues imaginaos Aunque eso no hay No hay defensa Que lo pueda reducir Quita entre 500 y 550 De vida No sé que tengáis Un nivel más alto que el mío Pero, en fin Bueno Vencido queda A ver, nos da Otra recompensa Vale Podemos elegir Entre elegir Un monstruo legendario Armadura dragobiana Que es No sé cuál era ahora Esta armadura Pero Podemos recibir entre eso El escudo dragobiano Y el yelmo Vamos a elegir El monstruo legendario Chicos Vale Que es muy importante Si Vale Vale Que nos dejes una pista Incluida y todo Que majo Seguid todo recto Desde el castillo maldito Hasta un hermoso Manantial natural A sus orillas Encontraréis a un monstruo Vale Vale Gracias Un tutorial, ¿no? Para encontrarlo Nos da Vale Venga Que sí Ya vendré Más adelante Tío A por el siguiente dragón Miedo me da Creo que era El dragón divino Me parece Bueno Vale Vale Antes de cortar hoy Chicos Sí vamos a hacer Unas cuantas cosas ¿Vale? ¿Qué tenía pensado? No he comentado nada Pero ahora Lo haremos Antes de cortar Que van a ser cosas sencillas Pero A la vez muy importantes Vamos a ver Lo primero Vamos a guardar Eso sí Vamos a echar Un guardado rápido Vamos a encontrar A este monstruo Llamado Ev Si no me equivoco Hola Acabo de luchar Con un dragón ¿Me dejas guardar? Por favor Un dragón de 50 metros Casi me come No Espera Vamos a guardar Aquí encima Vale Genial Venga Vale Pues una vez Aquí En el castillo De Trodheim Pues Vamos a buscarlo Justo por el norte Chicos ¿Vale? Debe de aparecer Justamente ahí Vamos a intentar ir más rápido Llamando como siempre Al dientes de sable Aquí por el mapa Esto es lo más recomendable Como ya sabéis Y vamos allá A ver qué tipo de enemigo es Si nos sorprende No nos sorprende Nos come No nos come Huye No huye Vamos a ver A ver bichito Voy por ti ¿Dónde estás? Déjate ver Querido Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! ¿Pero qué? Mira lo que es, tío Un rey limo metálico ¡Oh! ¡Qué bonito, tío! ¡Hostia! ¿Vas a ser mío? Amigo Vale, pues venga Vamos a A matarlo, tío Madre mía Si da toda la experiencia Que da el El rey limo metálico Madre mía, tío Vale Heavy metal Hostia Cuidado con este, eh Este es duro Vale Bueno Imagino que como es Bueno Un rey limo metálico Pues la La mejor forma de matarlo es Con golpes críticos Tal es como puede ser El El ataque ejecutor Y A ver Esto Al salto relámpago Vale A ver Sí Sí, sí, sí La única forma de matarlo Es con esto Lo que no sé Si escapa Este Como escape Ahí está Vale No escapa Venga Al cazo de bichos Capturados Muy bien ¿Qué nos dejas? Con frecón Una pieza de oro Vale A ver Estadísticas Hostia puta En defensa, tío 999 El máximo Agilidad Creo que también es el máximo En monstruos conocidos 255 Vale Bueno Vamos a incluirlo Sin pensarlo en el equipo Chicos Vamos a quitar A este, por ejemplo Burbutal Vale Bueno Sí Vale Digamos que este limo O este monstruo conocido Mejor dicho Es bueno Porque como ya veis Tiene mucha defensa Vale Eso sí Tiene poca vida Pero Todos los golpes Que le hagan Ya sean mágicos O físicos Tenga mucha Mucha fuerza Mucho poder mágico Pues le causa un punto Vale Uno de vida Chicos Es posible Bueno Hacer ataques especiales Con él Si combinamos Previamente Pues otro tipo De limos Vale Como por ejemplo Vamos a ver Vamos a capturar Al siguiente Para que veáis Simplemente Bueno El mejor ataque Especial Del juego Vale Que podemos hacer Con estos Estos monstruos Vamos a dirigirnos A Alexandria Vale Vamos a capturar A Curitas No sé si os acordáis De él Ya le capturamos Hace mucho tiempo Igual no os acordáis Pero Enseguida Lo vais a ver Chicos Vale Vamos a ver Vale Desde aquí Vamos a otra Llamar a nuestro Amigo tigre Que nos haga compañía Vale A ver Desde aquí Mirad Justo el barco Donde está el barco Tenemos que ir El mejor punto de referencia Que nos ha puesto el mapa Joder Donde está el barco Tenemos que ir ahí Chicos Ahí aparecía Si no me equivoco Vaya este tipo Curitas ¿No? O Curitas Como si quiera pronunciar Pero bueno Vamos a por él Sin pensarlo Y después Iremos a por el último A ver Ah Hay combates De por medio Que guay Ranas Vais a morir De una forma Horrible tío Pero bueno Si es lo que queréis A ver Venga A ver si aguantáis Un golpe Voy la A la mierda Las ranas Mueve Vale A ver Debe estar justo por el fondo Ya lo he visto Mira este es Vale Os acordáis de este tipo ¿Verdad? Esta medusa Tan Tan bonita En forma de limo Pues sí El siguiente Que vamos a Capturar chicos Es este ¿Vale? Médico de familia Venga A por él Vaya Vaya Me esquivas ¿Eh? Los ataques A ver si esquivas esto Vamos a ver Venga Esquiva eso Si puedes Vale A ver Bueno Vamos a meterle Y ahora viene Un problema Tenemos que quitar Algún tipo de De monstruo Que no usemos Chicos Vamos a ver cual Porque es que Todos son útiles Podemos quitar A ver A Patroclo Por ejemplo Patroclo O Bobalicón O Capote Bobalicón Mejor Sí Vale Bueno Bien Curitas Efectivamente Vale Bueno pues nos queda uno Chicos Para formar El mejor equipo posible ¿No? En referente A los ataques especiales Que podemos emplear En combate Cuando nos invocamos Vamos a Dirigirnos Ahora Vamos a ver Que vea yo A la torre de Rido Vale Vamos a capturar A un sanador Sanador ¿Os acordáis ¿Verdad? Sanador Sanador Pues sí Este tipo estaba En esta región La región de Arcadia ¿Vale? Pero creo que tenía Dos puntos Podía aparecer En dos puntos Diferentes En esta región Vamos a ver si Con un poco de suerte Pues Lo podemos encontrar Por aquí cerca A ver No quiero entrar Tío ¿Por qué entras Jessica? ¿Qué demonios? Venga Fuera Vale A ver Veamos El punto más cerca Donde puede estar Es justo enfrente El punto azul Que es La casita de Marta Si no me equivoco A ver Si no está aquí Debe estar cerca de Arcadia Joder Con los combates Tío Venga ya Aquí se saltan Los combates Joder A ver Vale Justo detrás Si no está ahí Que debería estar Mira ahí está Ya lo he visto Mira ahí está Chicos Este es Vale Le tenemos Os acordáis del ¿Verdad? Es el primero Que capturamos De hecho Que podía curar Este tipo Que nos vino bien Para ganar Una cierta competición En la arena Creo que era el nivel Nivel B Me parece O nivel C Pero bueno Ahora ya va a ser pan comido Evidentemente Lo era antes Pues ahora ya Sin problemas A ver Evalúa ¿Qué evalúas? Si vas a morir O no vas a morir ¿O qué evalúas tío? Vas a morir Con mucho que evalúes Ah Que te curas Anda No te mato Imagino que te curaras Otra vez ¿Verdad? Déjame que coja fuerzas Vamos a ver Si te curas Ahora No te mato No te mato ¡Demonios! Pues tiene vida, ¿eh? El bicho este, tío Joder Venga, Ángelo lo remata, seguro No, no te cures, tío ¡No te cures! ¡Por Dios! ¡No te cures! ¿Será posible que me desguerra, tío? ¡Hala! Vale, uf Joder Bien Capturamos A ver, ahora otro problema ¿Qué cojones quitamos de aquí, tío? El equipo de reservas Vamos a quitar a... ¿A quién? A Roborg A Talos No, a Talos Vamos, ni muerto, tío Capote Sí, porque apenas le estamos dando uso Sí, vale, capote Venga ¡Hala, capote! Venga A correr por el mapa Vale Veamos Vamos a incluirlos a los tres, chicos Vamos a ver Vais a ver que ahora pone el especial Que pueden usar estos tres Vamos a meterlos en el equipo dos Vamos a meter a E Vaya, mofletudo, tío Fijaos la imagen, ¿no? Hostia, tío Mofletudo Vale Sanador Y finalmente Curitas Vamos a ver Vale, ataques mortales y otras habilidades Máximaestro Aquí veis Vamos a ver Vamos a luchar una vez más Esta habilidad se supone que es la mejor del juego Chicos, vale Y de hecho es la más eficaz Junto con los últimos combates En las pruebas dragobianas Enseguida vais a ver por qué Vamos a Yangus pega un silbidito Que si no Nos tiramos aquí media hora para luchar Vale Veamos Equipo A Adelante Equipo B, que diga Vamos a ver Son pequeños, pero hostia Como con esa habilidad A ver si la hace Por cierto Vamos a ver Mira Vale Tenemos curación completa Para el grupo Tenemos La multidebilitación Para enemigos Para todos Tenemos también La resurrección plena Para todos Para el equipo Y para el equipo Y para el equipo de monstruos Es decir, para los tres Y para el grupo normal Vaya hombre Joder tío Que rápido me los habéis eliminado Bueno, a ver En definitiva Esta habilidad Bueno, son Un conjunto de varios efectos Chicos, vale Es curación total Completa A todos Los integrantes En la batalla Es decir Al equipo de monstruos Y al equipo normal Vale A Rico y compañía También tiene efecto Como os he dicho De la multidebilitación A enemigos Rivales A todos a la vez Y también tiene el efecto De multifortalecimiento Para todos Junto con la resurrección plena Vale Con lo cual Esto Bueno, si estamos en peligro A punto de morir Pues invocamos a estos A estos seres Tan majos Pues fijaos Lo bonito que nos pueden hacer Todo eso Todos los efectos Vale Juntos Es brutal Vamos Y como Si no me equivoco Se pueden usar más de una vez Antes de que el grupo Pues abandone el combate Nos puede salvar de muchísimas En esta parte Vale Evidentemente Esto compensaría Mejor darle más uso Anteriormente No ahora Pero bueno Porque ya estamos En los últimos combates Y se va Digamos a usar Muy poco Molaría bastante más Pues tenerlo O haberlo tenido antes Pero bueno Mejor tarde que nunca Chicos Vamos a ver Ahora Que hemos hecho esto Vamos a hacer lo siguiente Vamos a conseguir Las dos últimas Minimetallas Que nos quedan Para sacar el último premio Por parte de Mini Vale Ya os dije que no estaba seguro De si iba a sacar Las 110 Minimetallas Antes de acabar la serie Y bueno Va a ser así Vale Vamos a sacarlas ahora Las dos que nos quedan Para cumplir 110 Tenemos 108 Creo Y estas dos últimas Pues nos van a ser Muy Importantes Para sacar este premio Por parte de Mini El último Vale Que es un arma para Yangus La última para él Mangual Destructor Si no me equivoco Por cumplir Las 110 Vale Vamos a Dirigirnos Esto lo sé Evidentemente Porque lo he hecho Fuera de cámara Vale No he comentado nada Pero Fuera de cámara Pues si lo hice Y lo voy a mostrar Evidentemente Porque No quería quedarme Sin este arma Básicamente Antes de acabar la serie O sin cumplir Mejor dicho Las 110 Minimetallas Vale Así que vamos a Lo primero Encontrar una Minimetalla Que se nos resistió Bastante Que es la que Está más escondida Del juego Os acordáis ¿Verdad? Enseguida lo veréis Porque de hecho Creo que La zona está aquí A ver Está por aquí Aquí es Me parece Aquí es Vale Veamos Vale A ver Vale Tenemos que bajar Hasta ahí Hasta la orilla Porque Acordaros que aquí Uno de los tipos Que había ahí Que no nos atacaban Ya sabéis Eran buenos Nos ayudaban a Encontrar cosas Pues En la arena Había Una minimetalla Intentamos buscarla ¿Verdad? Y no logramos Encontrarla Pero En esta ocasión Vamos a buscarla Chicos Que ya sé Más o menos Donde está Vale La he conseguido Evidentemente Fuera de cámara Para Saber donde cojones Estaba Y bueno Pues la encontré Justo por aquí Pero no sé Si antes Hay que hablar Con este Para que La medalla Pues aparezca Vamos a hablar Con él Por si acaso Y ya está Vale Con él Y con este también Porque igual La medalla No aparece Y ahora Si debe de estar Vale Está justo por aquí Vamos a ver Por aquí Hay que pulsar X Constantemente Hasta que Jessica Pues la encuentre Vale Pero estaba Justo por esta zona A ver Igual se tarda Un poco Pero El área Donde se encuentra Es justo por aquí No aparece No aparece ¡Gracias! Mira, aquí está Mira Aquí la tenemos, chicos En este punto Hay que rebuscar bien, evidentemente no se encuentra fácil Pero si pulsamos a YX constantemente En esa zona, en esa área Pues se encuentra, ¿vale? Tenemos, a ver, tenemos 109 Nos queda una Tenemos 10 entre las Amini y aquí tenemos 9 Nos queda una, chicos Y vamos a encontrarla Justo en el Panteón de los Dragones Y diréis Pero si ahí hemos estado antes, anteriormente Y cogimos todo Pues no, no cogimos todo, chicos, ¿vale? Hay un cofre con otra mini medalla que no está obtenida, ¿vale? Debe ser que no me di cuenta Vaya, y... No la obtuvimos Pero bueno, vamos a cogerla de inmediato A ver Objetos A ver Te me lío Ahora Vale, ya sabes que luego hay 5 más En total hay 115 mini medallas Pero no hace falta cogerlas todas Si quieres completar el juego Lo más a fondo posible Sí, vaya, pero Si solamente queréis recibir el último premio Por parte de Mini Que son 110 mini medallas Pues esas 5 restantes Podéis dejarlas, ¿vale? Entre ellas, pues por ejemplo esta Que es la más difícil de sacar, sin duda Pero bueno Si vosotros ya tenéis 110 Y esto no lo habéis todavía desenterrado Pues es tontería que la saquéis Vaya Pero bueno A ver ¿Qué es lo que más te va a hacer? Se nos ponemos las 7s ¿Qué es lo que más te va a hacer? Que es lo que más te va a hacer? ¿Qué es lo que más te va a hacer? ¡Vaya, pues por qué! ¡Vaya, pues por qué! ¡Vaya, bien! ¡Vaya, bien! Vale, creo que era aquí, ¿verdad? A ver Perfecto, justo en la boca, tío Hemos aparecido Joder Nos descuida Nos deja dentro del panteón Madre mía Bueno Pues vamos a buscar el cofre, chicos A ver si está por aquí cerca Vamos a ver A ver, debe estar por aquí el cofre Mira, aquí está Este es, chicos ¿Veis? Este es el que nos faltó aquella vez por coger Imagino que será este, la mini medalla A ver Vale, perfecto Uf, qué alivio, tío Qué alivio Ya tenemos 110 en total, chicos Desea incumplida, ¿no? Ya tenemos el último premio Más asegurado Vamos a cogerlo Pero ya Vale Como os he dicho ya Las últimas 5 medallas Pues es tu entería que las consigáis, ¿vale? Porque no dan nada, básicamente Por ello Pero bueno Si queréis, como digo Hacer el juego lo más completo posible Pues Eso sí podéis hacerlo Cogerlas todas Pero es un reto bastante difícil Que no os falte ninguna Pero bueno Aún así, 5 medallas Tampoco es Digamos, cosa fácil Dejarse La verdad Vamos a ver Vamos a volver Con la telehuida Vale Bueno, ahora Ya solamente nos queda Y así, pues Los últimos combates ¿No? Con las fases dragobianas Veremos a ver si no Hay que subir nivel Seguramente sí Vale, porque Hostia puta El último dragón O los últimos dragones Ya eran Imposibles De vencer Si un nivel superior Al 60, 70 70 o más Diría yo, ¿eh? Pero en fin A ver si hay suerte Y podemos Darle Un poco de enfrentamiento Con este nivel Ya lo veremos Chicos En los siguientes capítulos ¿Vale? Vamos a ver Que me lío De tanto hablar Vámonos al castillo de mini Perfecto Muy bien A ver Mini Aparece Bonita Toma Tengo todas las mini medallas Posibles Para que me des el último premio Por tu parte A ver Oh, 110 Joder, tío Un mangual destructor Perfecto Sí ¿Verdad que sí? Y yo me lo creo Tampoco que hayamos cogido tantas Joder Que te perdone No soy yo, ¿eh? Por cinco mini medallas Que me quedan Y que no me des premio Por ello, pues Merece un corte de cabeza Un corte de cuello Pero, en fin Te perdona la vida Venga Por todo lo que me ha estado Anteriormente Vale Vamos a ver Pangual destructor Azota a todos los enemigos Con una potencia Más allá de lo imaginable Ataque 125 Vale Es la más potente Para Yangus A ver Le da Más ataque De hecho Pero Como pasó con el Mangual de furia Que no es tío rubí Si no me equivoco Pues no tiene relación Con ninguna destreza Chicos Es decir Esto quiere decir Que no podemos usar Ninguna habilidad De las destrezas Si no me equivoco Vale Ni habilidad de Hachas Ni de Garrotes Guadañas Ni nada Vale Vamos a comprobarlo Por un casual Pues estoy equivocado Espero que sí Porque Bueno Sería cojuludo usar Ahora todas las habilidades De Yangus Con este arma Pero en fin Vamos a ver Yangus Venga Pega y un silbidito A ver Uy que miedo Da Yangus Ahora tío Hostia Escorpiones Vais a probar Mi Arma robusta Cabrones Con Yangus Unidades Fijaos Ninguna Se puede usar Solamente sí Las de humanidad Que tampoco están relacionadas Con ninguna destreza Es como Los hechizos de valor Con héroe O con riku En este caso Vale Así que En efecto No se pueden usar Pero bueno A ver Uff Brutal Este arma Lástima que ya Pues poco uso Vamos a darle Más allá de los dragones La verdad Pero bueno Hasta aquí Ha sido todo chicos Esto es lo que quería mostraros Vale Ya prácticamente No nos queda nada Por hacer Solamente esto Vencer a los últimos dragones Creo que son tres Los que nos quedan Es decir Tres capítulos Vale No sé si lo ampliaré Aún más Pero Por momento Os puedo asegurar Que mínimo Tres capítulos Nos quedan Vale Luego ya Si se amplía más Pues ya se verá Vale Vamos a guardar En el Santuario Venga Bueno Comentaros chicos Que prepararos Para la semana que viene Porque seguramente Os traeré una serie nueva Al canal Imagino que muchos de vosotros Ya sabéis cuál es La nueva Entrega de Crash Crash En San Trilogy Estoy como loco Como loco Por hacerme con ese juego Esa entrega Y subir al canal La verdad Y próximamente Pues os traeré Esa serie Tengo muchísimas ganas La verdad De Ver a Crash En alta definición En alta definición La verdad He visto varios vídeos Es cojonudo La verdad Más ganas Es que no puedo tener La verdad Así que eso Próximamente Seré Lo que suba Al canal Chicos A pasarlo bien Con Crash Con el mítico Crash Y bueno Poco más Chicos Dicho esto Poco más Vamos a guardar Y espero que el capítulo Os haya gustado Y nada chicos Un saludo para todos Gracias A los que me seguís Como siempre Un placer Seguir con este Gran Y maravilloso juego Y hasta la próxima